Música 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 Ojalá que no creas Lo que hacías por mí Cabe el mal de mi vida Y en tu boca quedaba Mi tibio calor Y en la mía de patas Tú lo costó Ojalá me lo pongas Tengo sueños de amar Porque sé que nunca Soy lo más importante Ella se hace la tonta Porque le conviene Se alimenta contigo Si no, no te tiene Ojalá Que no creas El amor Cuando vuelvas Ojalá que no puedas Hacer de amor Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer de que fiel Se alivante de sueños Que se mueran Que se mueran Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Ojalá que no puedas Hacer de que tu piel Sea gigante de sueños Que se mueran Que se mueran Que no venga Gracias por ver collaboratively Ojalá que no qune Tend museu Que se mueran Que se mueran Gracias.